Y a unas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la ONU exigió al gobierno mexicano poner fin a los feminicidios. La Organización de las Naciones Unidas surgió a México a acabar con los feminicidios en todo el país. La peor expresión de la discriminación contra las mujeres es la violencia y la peor expresión de esa violencia es el feminicidio. Es por ello que solicitamos a las autoridades mexicanas una política de Estado para terminar con la violencia contra las mujeres. Reunidos los titulares de varias oficinas de la ONU en México, todos exigieron terminar con los asesinatos de mujeres que se caracterizan por su extrema violencia. Todo ello ha formado parte, afirman, de una constante descomposición social que ha llevado a minimizar al máximo el valor de la mujer. Es que en el año 2008 y 2009, últimos dos años de donde tenemos información, ha habido un repunte bastante significativo de estos asesinatos. La presidenta del Instituto Nacional de Mujeres lamentó que no se pudiera concretar el proceso de alerta de género en el Estado de México, aunque se tenía bien identificado que se trataba de feminicidios. En esa entidad, el 30% de las mujeres asesinadas eran a más de casa, otro 30% eran estudiantes y otra tercera parte eran trabajadoras, y solo el 0.5% eran trabajadoras sexuales. Desde mi punto de vista, como se presentó, procedía el inicio de la investigación para decretar la alerta de género. ¿Por qué? No solo por el número de mujeres muertas, sino por el contexto. Estaban identificadas en 10 municipios, se tenían las edades, se tenían a qué se dedicaban. La ONU señaló que a pesar de que en 2007 hubo una disminución en el número de feminicidios, a partir de 2008, las cifras crecieron de forma alarmante y todo hace sospechar que sigue el incremento. Con información de Imelda García, Efecto TV. Al tiempo, organizaciones no gubernamentales exigieron al gobierno federal acciones inmediatas para detener los asesinatos de mujeres que se viven en nuestro país, que afirmaron van en aumento. En México aumenta la violencia contra las mujeres, principalmente en Chihuahua, Jalisco y Chiapas. Uno de los focos rojos sigue siendo Chihuahua. Han aumentado más del 300% los asesinatos. Estamos hablando que el año pasado hubo más de 400 asesinatos violentos contra mujeres. De 1993 a 2007 se registraron 500 asesinatos en Chihuahua. De 2009 a la fecha llevan 700. Por ello, las organizaciones solicitarán una declaratoria de alerta de violencia de género en los tres estados. Anunciaron que el juzgado noveno de distrito en materia administrativa en el DF admitió una demanda de amparo luego de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se negara a emitir una alerta para el Estado de México. Se va a poner por primera vez en juicio al presidente de la República por adoptar medidas inconstitucionales que complejizan en función de criterios discriminatorios el procedimiento de emisión de alerta por violencia de género. Pero también preocupa la vida de los defensores de derechos humanos, ya que no existen mecanismos de protección para las víctimas ni sus familias. Y una prueba son las ejecuciones de Maricel Escobedo y Josefina Reyes. Que su lucha no ha tenido frutos porque esos asesinatos continúan en la impunidad. Las organizaciones exigieron al gobierno federal la puesta en marcha de un banco de datos nacional para registrar todas las agresiones contra las mujeres. Alfredo Mancer en la Cámara, Noemí Gutiérrez, Efecto TV. Y diputadas del PRD también denunciaron el creciente fenómeno de los feminicidios y que en especial lo que ocurre en el Estado de México. La violencia contra las mujeres va en aumento en el país, sobre todo en 16 estados. Del 2000 al 2009, el Inegi reporta 12.636 mujeres asesinadas en los que se usaron diversos métodos de violencia. Por eso, las legisladoras de diversos partidos presentarán una iniciativa para que se incluya al feminicidio como un delito en los códigos federales de procedimientos penales y el penal. Mueren vejadas, mueren violadas, o sea, tienen agresiones sexuales, agresiones físicas, secuestro, privación de la libertad, en fin, y una serie de delitos adicionales al homicidio. De probarse esa reforma, se impondrían penas de 20 a 40 años de prisión a quien cometa ese ilícito. Pero, el hecho de que se incluya en el Código Penal Federal, no le quitaría responsabilidades a las autoridades estatales para que lo investiguen. Este delito que se pretende tipificar en las leyes federales lo hagamos armonizable a los congresos locales para que entonces sí, ya no tengamos ningún tipo de arbucia legal o recoveco legal para que las procuradurías locales o los abogados locales o los defensores de este tipo de delitos se apeguen a alguno de los delitos que más les convenga. Y entonces queda de nueva cuenta en la impunidad. De los más de 12 mil feminicidios en el país, la mayoría se han cometido en el Estado de México, de acuerdo a la información del Inegi. Hugo Vega en la Cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV.